Fácil y bien hermanos, nos encontramos aquí en la Casa de las Claritas, nos encontramos con nuestro hermano Fray Oscar. Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Quería presentar a Fray Oscar y a la vez para que nos cuente que él forma parte de de la Congregación de Reliquiosos Terceros Capuchinos, conocidos como Megonianos. Y les presento al Centro Juvenil Apibó, donde yo estoy. Aquí atendemos a muchachos, a chicos y chicas, entre los 15 y los 17 años, que tienen alguna situación especial, que han dejado el colegio porque no quieren estudiar, que quieren estudiar alguna otra formación técnica con el INAH, como panadería, con inglés, construcciones metálicas de balestería o sallado en madera. Y allí pues se les brindan una formación basada en valores humanos, espirituales, como franciscanos también, y reciben una capacitación técnica, que después ya está en su titulito, a trabajar en muchos de ellos. Y entonces, en el Centro Juvenil trabajamos más que todo situaciones contextuales, algún problema familiar, alguna situación espiritual, que el muchacho no quiera estudiar o que simplemente hable por ahí, tiene un poco de participación. Invitados a que nos conozcan y si alguno está interesado, es mucho gusto por recibirnos. Qué linda, Fray. ¿Y por qué tiene, por qué el Centro Juvenil fundada, el Cielo, el Centro? Claro, tenemos 17 años de laborar ya esta institución. Estamos ubicados en San Jerónimo de Moravia. Un lugar precioso, con mucho bosque, mucho parque, y donde se siente un ambiente muy espiritual, muy paz y muy en armonía con las naturales, como todos los franciscanos. Entonces, 17 años ya de estarse sirviendo. ¿Y qué radios tienen? ¿De qué edad pueden entrar? Sí, tienen que tener los chicos y muchachos también, ¿verdad? 15 años cumplidos y con su sexto aprobado, su sexto grado, ¿verdad? Su título. Tienen que presentarse en alguna entrevista, llamarnos primero para completar una entrevista, que les doy el número 22 92 y el 19 44. La escuela desde la institución Centro Juvenil a Vigo. Los muchachos están en el internado, que están los días lunes, que salen los días viernes para su casa, los fines de semana. Y el diurno, van todos los días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde y se regresan a sus familias. Ah, qué linda. ¿Y a qué tantos muchachos tienen? Ahoriento estamos trabajando con 70 muchachos y muchachos. ¿Y el objetivo también es lograr sacar los 100 años? No. ¿O es como capacitarlos? Es más capacitación técnica, información personal y virtual. Es sacar una profesión técnica y a la vez que salgan mucho y que disfruten aquello, porque es una etapa muy linda para disfrutarla y es fácil y activarla. Qué lindo. Pues, queridos hermanos, nos invitamos a que nos busquen la información que Fray Oskar nos está regalando y le agradecimos mucho a Fray. Y yo por tener un momento de habernos encontrado acá por la casa de los hermanos Clarice y luego nos estamos viendo. Gracias, chicos. En la capuchilla está. Así bien.